Esto fue el día de ayer, alrededor de las cuatro y media de la tarde. Sí es el tercer robo, la primera vez rompieron el picaporte y sustrajeron un equipo de audio. La segunda vez ya se había tomado medida con unos candados, directamente se robaron hasta el candado. Y otro equipo de audio que son equipos donados a la escuela, digamos, porque la escuela Barça sabemos que es una escuela que no tiene todos los insumos a veces para trabajar y trabajamos muchas veces con donaciones. Y bueno, la última vez que fue ayer, volvieron a romper un candado y sustrajeron otro equipo de audio con instalaciones de luz que teníamos acá y bueno, como verán en algunas imágenes, revolvieron todo el aula con la ropa e insumos que tenemos para los chicos del taller. Recordemos puntualmente qué indicios tienen ustedes, en qué momentos se habría originado este ilícito. Tenemos información por lo que nos avisaron los serenos de la escuela que esto fue alrededor de entre las 4 y las 5 de la tarde. Mayor de edad, o por lo menos parece mayor de 18 años, pensaron que eran de la escuela secundaria y el hombre tenía una bolsa negra que había agarrado la ropa, puesto evidentemente los equipos adentro y bueno, se retiró por la escuela cómodamente, podríamos decir. Pero la ropa que están acá en el taller son ropa de los chicos hecha a medida, que la verdad costó mucho y hace mucho año que la tenemos y la cuidamos como oro porque es lo único que tenemos y la verdad que cuesta mucho mantenerlo. Así que por el momento estamos guardando todo eso, tratando de alguna manera de ver alguna forma de un picaporte más seguro. Lo ideal sería poner otra puerta, pero no estamos en un momento donde podamos pedir para un cambio de puerta completa. Estamos viendo en imágenes lo que quedó del equipo, porque el equipo estaba sobre este estante. Sí, había otro equipo más que un filco y al lado de ese parlante había otro parlante más. La otra es que también no es el único taller en el que se ha sustraído este año, digamos. A mí fueron tres veces, pero en total somos 10 talleres a los cuales nos sustrajeron elementos. ¿Cuántos chicos hacen uso del taller? Por el momento en el turno de tarde tengo 16 chicos y a la mañana hay otros 10 chicos. ¿Y ahora qué van a hacer con esta faltante? Y por ahora sacar todo y dejar la puerta con alambre.